Nueva era la banda de Tijuana, la plaquita, Javi, con todo cariño para ella, saludo especial, con todo cariño para ella. Vamos a bailar un tema que hiciéramos éxito en Cholula y que ahora se toca en toda la República Mexicana. Una cumbia con huepa se llama La Zambuesana Cholula. Quiero ver que todo el mundo vaya buscando pareja desde Tijuana, México, año 2018, sonido fantástico. Todo el mundo buscando pareja, las chicas lindas de ese lado, tenemos chicas muy lindas y queremos que las saquen a bailar. Lumbi y cruzo 16. La Zambuesana Cholula, Sonideros de Corazón, Ángel López. Todas las niñas Queens, Sonido Calión, Richard Depe, Lucho Pérez. Y la Cueva de Lucho, Ángel López. Escrita, Iguana, P.C.R., Iguas. Changuita, López, Grecia. Primo de Gallecón, Chambas, Chelas, Cubas. La Fiebre, Fantasma, Coloniales. La Fiebre, Fantasma, Puebla, Toluca, Andascar, U.S. De la Reforma, Al Gabacho, Micro Coyote, Esfía. Todas las grandes de Chucas y Matamboros. La Pantamaría de Hidalgo presente. Saludos especiales, la famosa Pioño, organización irresistible. De San Cosme, a Tiamagatas, Calma. Fantasma, mi compadre, Montecarlo y su esposo. Saludos a la carne de Domingo Arenas, Puebla. El 29 de Octubre ya nos vemos y compadre el güero. El 30 de Septiembre ya nos vemos, Las Calas, San Luis. Todos mis soñados. Invitan el güero y su banda presente. Bocinas, Conejo, Drogas, Cuerito, Huevo, Andy, Soldado. Mando, Cava, Cava, Fecho, Tamayagia. Gobo, Jimmy, Baby. La Señora Adriana, Escelales del Sabor, Bandera. Pancho, Conejo, Caravanas de Tijuana, Nueva York. Pan Ambaso. El Centro. Fan, 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 Fan. Van las chicas y huemas. Siempre sonido carabato, escribir fantastero Sonido rebelde, sacramento, californio Las locas toman lunádicos, tres locos, xochitlanes Las razas locas, catarro, enanos de tira, carquis La bala de la galaxia, y suca de maramora En el cielo un granizo, en la tierra se deshizo Juanino 22, la banda más perrona que Dios hizo Oso viejo, costado amarillo Llegó la gente, desde Puebla El rinconcito fue en el pecho, contigo César Juárez, otra vez, pez forever Fun, 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 fun